A partir del próximo mes, el carné de calificaciones de escolares se enviará en formato digital. Solo se imprimirá aquellos carné por solicitud de padres dirigida a directores de escuelas. Es una circular que nos envió este Guri, que es la circular número 47, en la cual se informa que el carné de calificaciones del alumno ahora en los centros escolares no tienen la obligación de imprimirlo, sino que los padres pueden acceder a través de un botón, que es el botón familia, con un usuario que se les estará entregando en los próximos meses a los padres, para que puedan acceder a qué información. Bueno, a la información de inasistencias, de datos personales y de calificación de sus alumnos. Es importante que los padres sepan que desde un celular pueden acceder al carné de calificaciones de sus alumnos, desde una tablet, desde una magallanes, desde el dispositivo que tengan y que se conecten a internet. Entonces, es una manera también de implementar lo que estamos implementando a nivel de nuestro departamento y todo el país, el cero papel. Entonces, justamente, tratar de no imprimir. Pero el padre que necesite la impresión lo puede solicitar al director, al centro escolar, y el director puede llevar adelante la impresión para satisfacer a ese padre. Pero, de todas maneras, el centro escolar va a estar reuniendo a todos los padres a través de reuniones y encuentros para explicarles cómo va a funcionar esto y para explicarles cómo pueden acceder y cuál va a ser su usuario para acceder y desde dónde pueden acceder y las conexiones que tienen que tener a nivel de las redes, que tienen que ser conexiones seguras para poder llegar a esta información, que es el carné de calificaciones del alumno. ¿Cuándo estaría vigente ese programa? Y bueno, estamos pensando que para el próximo mes, mayo y principio de junio, ya los padres estarían disfrutando de lo que es esta nueva manera de leer en pantalla las calificaciones de sus hijos y las sin asistencias y los datos personales que necesiten. Y todas las dudas que tengan pueden acceder al equipo director de los centros para que el director le dé respuestas que vamos a estar acompañando y apoyando este proceso de cambio que se viene con respeto al carné de calificaciones digital.